Te voy a presentar a continuación 3 autos que robaron su nombre de manera descarada Marcas de autos que bautizaron a nuevos modelos que no tienen nada que ver con los modelos originales Pero que utilizaron de cierta manera los nombres de aquellos modelos originales No sé si esta es una buena práctica Bueno, los dueños de los nombres son las empresas que los desarrollan y que los crean Y pues que también los patentan, así que pueden hacer lo que quieran con los nombres Pero aún así, estos modelos nuevos le robaron descaradamente su nombre Algunos modelos de autos muy muy populares, no sé si por vender O simplemente por hacer marketing, o sea por que la auto esté más interesante Si, comparten el mismo nombre El primero de ellos y que causó más revuelo fue el Toyota Corolla Cross Así es muchachos, el Toyota Corolla Cross causó mucho más revuelo de lo que pensó Toyota que iba a causar Y bueno, me parece y me imagino que debe ser algo beneficioso para ellos Porque ahora se vende durísimo, simplemente porque ahora tiene el nombre Toyota La gente suele enlazar el nombre Corolla con confiabilidad, resistencia y durabilidad Y eso es exactamente lo que han tenido con el Toyota Corolla Cross Pero en un paquete un poquito más levantado con respecto al suelo Un poquito más de espacio interior Y si bien, y si tú te has subido a algún Corolla moderno en los últimos tiempos Sabrás que este es el mismo interior que tiene el Toyota Corolla regular El Toyota Corolla que conocemos y amamos todos los días El auto más vendido de la historia en su nueva presentación tiene este interior Y también lo tiene el Toyota Corolla Cross por supuesto Con algunas modificaciones, algunos cuantos movimientos Pero si vemos bastantes controles en el volante También una pantalla de info entretenimiento bastante generosa Una pantalla también en el que los instrumentos bastante buena Pero sigue siendo un auto sencillo Sigue siendo un auto bastante simple y respetable Y sobre todo también hay versiones híbridas Y como puedes saber que un Corolla Cross es híbrido O que cualquier Toyota es híbrido con relación a uno normal Es que tienen ahí el logotipo de Toyota con un borde celeste Con un borde azul, esto le da todavía mayor realce al tema del híbrido Al tema híbrido Así que si tú quieres saber que un Toyota es híbrido No solamente ve su logotipo Si es azul es híbrido y si es negro como siempre es de combustión regular Este vehículo no es todoterreno como claramente podemos ver ahí Pierde un poco la estabilidad de no mucha distancia y no mucha dificultad Pero es una camionetita 4x2 bastante buena espaciosa Y tiene mucha inclusión en lo que son los nuevos segmentos más populares en América Latina Y en el mundo en general Ahora la gente se decanta más por las camionetas, por las SUVs Y pues yo considero que es un acierto que Toyota haya hecho esto Porque primordialmente estamos buscando en un mundo general Camionetas, SUVs con buena claridad con respecto al suelo Con buena claridad para no golpear las guaches, las piedras Y tantas cosas que podemos encontrar por ahí Por lo general la Toyota Cross vendría a ser el paquete completo La confiabilidad del Toyota Corolla Y por supuesto también la claridad con respecto al suelo de una camioneta de su segmento No es más grande que la Toyota RAV4 Está a un nivel más abajo, un segmento más abajo, un tamaño más abajo Pero aún así es bastante respetable, bastante bonita Miren esos faros delanteros bastante prominentes Y aquí vemos una versión que no es híbrida Claramente tiene ahí el Toyota de color negro Y azul sería híbrido Ahora tenemos el color negro Que es una versión un poquito más básica Y en realidad es la versión más comercializada de la Toyota Corolla Cross La versión que no es híbrida Porque por lo general Toyota nos cobra bastante duro por los vehículos que son híbridos Aquí vemos una versión a combustión regular Que también pues es la más comercializada y debe ser la más super ventas Dentro de su propio modelo La representativa, la que no es híbrida Pero aquí tenemos una híbrida que también le va bastante bien No quiero decir que pues sean malas las ventas de la Corolla Cross híbrida Pero aún así no superan a la de la Corolla Cross regular Dos modelos en específico Uno con el logotipo azul Uno con el logotipo negro Pero si consideras tú que el Toyota Corolla Cross le robó descaradamente el nombre Toyota Corolla al Corolla Solamente para tener más número de ventas O te parece correcto y apropiado Y pueden hacer lo que quieran las marcas con sus nombres Otro vehículo Y aquí vemos uno de los casos más escandalosos de robo de nombre Te presento nuevamente al Mitsubishi Eclipse Cross Este vehículo es lindo Es bonito Y también de cierta manera se parece al tema del Corolla Cross Solamente que este es todavía más escandaloso Porque el Mitsubishi Eclipse fue un auto legendario Fue un auto sumamente querido Sumamente apreciado Y sumamente adorado por los fanáticos de los autos deportivos Nos trajeron Mitsubishi Eclipse Cross Bueno pues como puedes ver ahí Sin mayores atributos Sin mayores cosas interesantes Y bien tiene buena claridad con respecto al suelo y buen diseño No es un Mitsubishi Eclipse Como los fanáticos realmente estaban esperando Este auto sí que causó La arma sí que causó escándalo Porque decían ¿Cómo Mitsubishi puede atreverse en qué cabeza para robar el nombre Eclipse Y ponérselo a una camioneta? Por favor Esto es un insulto a los fanáticos Esto es una verdadera falta de respeto No lo deberían hacer Pues Mitsubishi igual lo hizo Pudo ponerle cualquier nombre Pudo poner cualquier nombre que se le ocurriese Pudo hacer con el nombre Mitsubishi Cualquier cosa pero no Eligieron Mitsubishi Eclipse Y además le agregaron el Cross Para uno de los vehículos más generalistas Normalitos Está bonito Es un vehículo más Es un vehículo que no tiene nada de agraciado Es más Ni siquiera sus ventas son tan buenas Porque la gente sabe Que no es un vehículo tan interesante No es un vehículo pues que haya que tener en tanta consideración Es un vehículo simpático Y ya Inclusive también agregando el tema de la crisis de Mitsubishi a nivel mundial Creo yo que este auto le robó descaradamente Un nombre muy muy legendario a la propia marca Ellos mismos se metieron autogol Ellos mismos se tropezaron contra su mismo pie Por ponerle Mitsubishi Eclipse Cross a un vehículo pues normalito Un nombre que tiene tantos años Y es tan legendario para la marca Y tanto respeto a los fanáticos Pues simplemente le pusieron Mitsubishi Eclipse Cross Porque simplemente no les dio la gana de pensar en un mejor nombre Pudieron haber nombrado este auto como quieran Como sea Pero trajeron un tema ahí tan legendario De tanto cariño Con tanta gente que me parece una falta de respeto Y el último vehículo que les robó descaradamente su nombre a otro Es el Toyota Yare Pero bien no es tan grave porque el Toyota Yare esto ya está existiendo Pero dígame esto ¿Qué tiene que ver con un Yari muchachos? Esto es un vehículo completamente diferente Este vehículo pesa menos Es 800 mil veces más rápido Es un millón de veces más chévere Es un millón de veces más increíble Ni siquiera comprarte plataforma muchachos Ni siquiera comparte pesos Ni siquiera comparte a duras penas ¿Qué tornillo? A duras penas compartirá No sé Ni siquiera los retrovisores los comparte Porque pesa demasiado El Toyota GR Yaris es otro auto Que tal vez lo hicieron Para que tenga un nombre llamativo Para que tenga un nombre atractivo Y si lo tiene Pero para mí Pudo verse también Este auto llamado Como sea Cualquier nombre Pepito Juancito Pedrito Lo que tú quieras Pudo haberse llamado Y pudo haber sido un verdadero éxito Porque cuando alguien se compra un GR Yaris Por lo general Busca pues potencia Performance Y lo encuentran con este pequeño auto De dos puertas Repito No es algo tan malo Que le hayan puesto a GR Yaris Pero como que le quita un poco de identidad Porque este es un auto Completamente distinto Al auto citadino cotidiano E inclusive muchas veces Aburrido Que encontramos allá afuera Pudieron repito Poderle haber puesto Cualquier otro nombre Pero prefirieron ponerle Toyota GR Yaris Yo sé que ahora Toyota Se está volviendo maestro En intercambiar nombres En prestarse Y en robarse nombres A ellos mismos Pero sí Este vehículo A mí me parece Que es una falta Por lo menos a los fanáticos De tener el nombre de Yaris Porque el Yaris Es otro tipo de auto Y esta es una clase Completamente diferente Vendido a otro público Completamente diferente Para otras cosas Totalmente distintas Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal!